¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Bueno, ya sé que llevo bastantes días sin subir vídeos, pero es que os acordáis que, bueno, pues que he estado muy constipada y al final el constipado se complicó un poco y, bueno, pues nada, que una bronquitis aguda. Así es que, y claro, ya veremos a ver cómo sale el vídeo, porque, me voy a perdonar, pero todavía sigo con ello. Pero bueno, ya de cómo he estado a cómo estoy, estoy casi que como una rosa. Todavía me queda estar al cien por cien, pero bueno, pero yo espero poder haceros el vídeo, porque es que tengo un montón de avances que enseñaros. Sí que es verdad que ha habido días que no he bordado porque mi cuerpo no podía con ello, pero los ratitos que sí me ha apetecido bordar, he cogido la aguja y claro, daros cuenta que son avances desde el 1 de enero hasta casi hoy, que es... Esperad, a ver, ¿qué día es hoy? Esperad un momento, porque es que yo esto de... Ando de... Con los días... A ver, os digo, hoy es día 18 de febrero, domingo. Así es que, como tengo tanto para enseñaros, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer en dos vídeos y luego los nuevos comienzos, lo que he bordado en los nuevos comienzos, os lo haré en otro vídeo, porque es que si no, aquí hay para contar una trilogía. De lo que tenga foto, que me acordé de hacer la foto, lo veréis, y de lo que no, pues tendréis que hacer un acto de fe y creeros lo que yo os cuente. También os enseñaré los avances de mi marido, que los avances de mi marido yo creo que son avances de casi dos meses y medio, porque la última vez que hice avances, a finales de diciembre, ahí ya andaba yo... No, finales de diciembre, no, primeros de enero. Ahí ya no andaba yo muy católica, como yo digo, y se me olvidaron por completo enseñaroslo. Así es que, bueno, de mi marido voy a ver unos pedazos de avances impresionantes, porque imaginaros, dos meses y medio, pues os podéis hacer una idea. Bueno, pues nada, yo lo he ido apuntando aquí. Sí que es verdad que si lo voy apuntando, así no se me olvida enseñaros ningún proyecto. Y, bueno, pues luego ya a partir de estos dos vídeos de avances... Madre mía, Sophie... Sophie lo que pasa es que la vecina tiene una perrita exactamente igual que Sophie y cuando esa perrita sale al patio, sale ladrando, Sophie la escucha y, bueno, pues se pone una conversación perruna entre las dos. Y, bueno, pues la estaréis escuchando, pues no puedo hacer nada. Lo que os decía, a partir de estos dos vídeos de avances, ya los avances, pues serán, a lo mejor pueden ser avances cada siete días, entre siete y diez días. Más no, porque si no luego los vídeos se hacen eternamente largos. Y, claro, como hay que ir explicando, pues bueno. Bueno, pues vamos a empezar. Dejarme un momento, porque yo tengo apuntado aquí todos, ya os digo, todos los meses he ido apuntando, pero sí que es verdad que como es de tanto tiempo, lo que me he hecho ha sido un pequeño resumen para no marear mucho la agenda. Vale. Bueno, vamos a ver. Mirad. Cogí este que está en esta bolsa de proyectos. Deciros también que todo lo que veáis de costura creativa, imanes, busca tijeras, etc, etc, me podéis escribir un privado por Instagram, mi Instagram tiene el mismo nombre que el canal, Los Bordados de Marina, o un email a losbordadosdemarina.gmail.com De todas maneras, esa información estará en la cajita de descripción del vídeo. Mirad. Mirad qué bonita. Esta tela, es que me encanta. Esta tela me la regaló mi amiga Carmen, y bueno, pues hice la bolsita para guardar un proyecto que creo que le va súper bien a la temática del proyecto que hay aquí dentro. Y os digo de qué proyecto se trata, que estoy buscando, dejadme un momento, que busque, aquí está. Bueno, mirad. Bueno, aquí, en esta bolsita, tengo el kit del pozo. Es un kit, este es un kit original de la casa Merezca. Y la verdad es que, bueno, yo lo empecé por mi zona de confort, lo empecé por esta zona de aquí, de la zona superior izquierda, y la verdad que no sabéis, a pesar de que, bueno, pues que solamente de momento pues vais a ver lo que es árboles y he avanzado un poquito de cielo, pero lo bonito, lo bonito que queda. Así es que si esta zona, que tampoco no tiene mucho, para mi gusto queda precioso, ya no os quiero ni contar, ya cuando llegue a la zona del pozo y a la zona de la casa, bueno, eso va a ser, vamos, un placer poder bordarlo. Madre mía, cuando llegue aquí, esto tiene que tener un confeti, un cambio de color súper divertido. El kit trae Aida 16, de la marca Sveigar, es que no sé cómo se pronuncia, Sveigar, Sveigar, bueno, vosotras me entendéis. Trae hilos de MC y el bordado medirá 30 por 41. Ya sabéis que los kit de Merezca vienen así, en esas tablillas, pero yo le hice también la carpetita de hilos. Trae, creo que eran 30 colores, no me acuerdo exactamente, porque yo creo que aquí no lo pone. Bueno, el caso que yo le hice la carpetita de hilos, mirad. Y, ah no, a ver, trae, a ver, 30 y, vale, pues esta carpetita es de 40 huecos y trae 39 colores. Y estos son los colores, todos los colores necesarios para poder bordar esa maravilla. Y luego yo, bueno, pues tengo mis organizadores, que de momento estos son los colores que he utilizado. Como no sé el color de DMC que corresponde a cada uno y como merezca los colores y los enumera por números 1, 2, 3, pues yo en mis organizadores he hecho lo mismo. Y estos de momento son los colores que he utilizado para bordar lo que llevo. Y ahora os enseño lo que llevo. Voy a ir guardando, porque si no esto es una locura. Y os cuento. Mirad. Ebor, a ver. Dejad un momentito así. A ver, lo cogí, este kit lo cogí en dos ocasiones y en una le bordé 709 cruces y en otra 340. Y le he bordado un total de 1049 cruces y solo llevo un 5,56%. Pero bueno, poquito a poco. Mirad. Mirad qué cosa tan bonita. Me he centrado, a ver, que tengo que hacer memoria yo también. He bordado todo esto de por aquí con el fondo. Mirad qué bonitas, bonitas quedan esas cruces. He bordado todo esto. A ver. Ese marrón pertenece a este, a este arbolito. ¿Veis? Ese es este. Luego bordé, sí, ahora ya me acuerdo. Bordé parte de, todavía me quedaba parte de zona verde de este árbol. Borde los troncos, el fondo y luego hice mucho, mucho, mucho cielo. Y el cielo está hecho con colores combinados por aquí y color sólido, el mismo color, pero está bordado a dos hebras y a una hebra. Y me gusta mucho, mucho, mucho el efecto que eso le da de profundidad. Y bueno, pues parece que no, pero aquí están esas 1049 cruces. No me digáis que no queda bonito. Y mi pretensión cuando vuelva a cogerlo, pues sinceramente, yo creo que voy a ir intercalando, porque como hay bastante cielo, lo que voy a hacer es que voy a ir intercalando cielo con ya ir bajando. Que vamos, mirad aquí, aquí está el pico ya de esta parte del pozo. Así es que, pues esto andará, ese piquito andará como por esta zona. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que bajaré un poquito. Bueno, rellenaré esta parte y seguiré hacia acá. Porque no voy a mover el bastidor hasta que no tenga toda esta zona bordada. Yo normalmente, cuando muevo el bastidor, es cuando ya lo que es la superficie que me permite bordar, pues, pues eso, pues está ya bordada. La verdad es que esto de mover el bastidor de estos me da un poquito de, la verdad me da un poquito de pereza. Por eso, hasta que no bordo toda la superficie, no suelo, no suelo mover el bastidor. Bueno, otro, mirad, otro que os voy a enseñar es un compromiso. Aquí este le veis todos, todos, todos los meses. Esta carpeta la veis todos los meses. Aquí tengo el kit del Ábola. Y, bueno, pues este la estoy bordando un momentito. Lo que os estaba diciendo. Aquí tengo el kit del Ábola, que es, pues, un proyecto en el que tengo un compromiso de bordar mil cruces mensuales. Pues, hasta día de hoy no he fallado en ningún mes en bordar esas cruces. Y, bueno, pues vais a ver las mil cruces de enero. Y todavía me queda por bordar las mil cruces de febrero. Yo creo que, yo creo que esta tarde me voy a poner, me voy a poner con ella más, es un proyecto que me gusta mucho. Es este proyecto que, bueno, pues como lo veis todos, todos los meses, no os voy a andar sacando hilos. Os voy a poner, os voy a enseñar. Las fotos de portada. Bueno, seguimos. Perdonad por las interrupciones. Bueno, pues eso, que como lo veis todos, todos los meses, no os voy a andar, pues, enseñando, enseñando los hilos. Lo tengo aquí. Y, bueno, este es un kit que se borda todo a cruz completa. Tiene punto lineal de una y dos hebras. O sea, punto lineal de una y dos hebras. Que hay que hacer el punto lineal con una y con dos hebras. Es a ida 16. Y, bueno, pues tiene un nivel de 4,5 sobre 5. Y, os enseño. Aquí está. Las mil cruces. Creo recordar. Bordé por aquí. Toda esta zona de por aquí. Y luego ya lo que hice. Que ya borde todo por aquí. Y todo esto nuevo de por aquí. Es decir, a ver. Ahí. Bueno, pues ya lo que... Aquí en la fachada. Lo que he llegado ya es esta zona de estas flores. De por aquí. Que son estas de aquí. Y, bueno, pues continúe... Continúe, como podéis ver. Haciendo ya el... Lo que es la... La base del balcón. Que tengo muchas ganas de verlo terminado. Porque a mí esta zona con esto así. Me gusta muchísimo. Y, bueno, pues ya va saliendo. Y, bueno, pues como os he dicho en el proyecto anterior. Nada. No moveré el bastidor hasta que esté, por lo menos hasta aquí, esta superficie bordada. Por lo tanto, pues nada. Mi idea en principio es bordar así. Hasta aquí abajo. Así es que pronto voy a empezar a ver esta zona. Que me apetece un montón ver cómo queda. La zona esta de las frutas y las verduras por aquí. Y, bueno, supongo aquí en el... Como yo digo, en la sombrilla esta voy a tener un poquito de tregua. Porque creo que aquí habrá más bloque de color. Porque aquí... A ver, no es confeti. Porque no es confeti. Pero sí que hay saltitos. A ver, no es confeti. Porque aquí sí que es verdad que tú te coges una hebra. Y la puedes bordar perfectamente. Vas dando saltitos. Pero son saltitos pequeños. Y se borda muy bien. Pero no son bloques de color. Entonces, bueno, yo creo que aquí en la sombrilla habrá bloques de color. Y luego ya por aquí esto va a ser, vamos, súper divertido. Porque seguro que aquí sí que ahí va a haber bastante cambio. Me gustan mucho la cobertura, las cruces, estos... Bueno, pues los Lety hasta día de hoy son todos con... Con hilos anchor. Y bueno, pues a mí los hilos anchor me gustan mucho. Esto lo tapo así porque así tengo la labor protegida de roces, polvos, enganches... Ya sabéis. Esto vuelvo a su sitio. Y el próximo, la próxima vez que lo veáis, pues sí. Bueno, pues ya os enseñaré otra vez los hilos que trae el kit para los nuevos suscriptores que sé que hay. Vale, seguimos. Bueno, pues ya os voy a decir que no os he dicho a cuánto llevo el ábola ya. Porque ya llevamos un buen trocito, ¿eh? A ver, el ábola lo llevamos... Dejarme que lo estoy buscando... ¿Dónde está Marina? A ver... A ver, a ver, a ver... ¿Dónde lo tengo? Bueno, pues lo llevamos a un 14,7%. Que, hombre, es un proyectito bastante grande. Otro que os enseño es el que está aquí. Este que está aquí, en esta bolsa de proyectos, no sabéis lo que lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando... Bueno, desde el principio. Desde el principio... Es que me encantó. Y desde la primera puntada a ver todos. Pero es que este no sé por qué. No sé, para mí tiene un algo especial. Y es esta cosa tan preciosa que es la mercería. La diseñadora es Durenjón. A ver, de los proyectos que os enseñe, que sean gráficos... Si no os digo la diseñadora es porque, sinceramente, no me acuerdo. Pero de todos ellos siempre hay un vídeo atrás que podéis buscar en el canal. Y ahí sí que os doy toda la información. Bueno, pues es de la diseñadora Durenjón. Mira, lo pone ahí. Y es un diseño del 2022. Este, inicialmente, lo empezamos unas cuantas de chicas. Hay algunas que ya lo han terminado. Otras que continuamos. Y, bueno, pues, poquito a poco. Trae... Es un proyecto que no trae muchos colores. Mucha cantidad de colores. Pero que solamente con esos colores... Mirad lo que os digo. ¿Veis? Que trae poquitos colores. Es que trae... No trae muchos. Bueno, pues, con la combinación de estos colores, que son todos colores muy pastel, hace esta preciosidad. Y es que me encanta. Bueno, yo, todos los proyectos que son con temáticas de costura, habitaciones de costura, mercerías y todas estas historias... Es que yo no lo puedo remediar. Me súper encantan. De hecho, ¿cuántos llevo así de costura? Creo que llevo tres en marcha. Llevo la Magui, la desastrosa, que por cierto, os la voy a enseñar porque le he hecho un pequeño avance. Esta y luego llevo la que yo la he bautizado, la habitación de costura azul. Y las tres me encantan. Y tengo alguna más en proyecto, pero bueno, hasta que por lo menos no acabe alguna de estas, no quiero empezar. Bueno, digo, no quiero empezar. Todo sea que se me cruce el cable y las empiece. Pero en principio no quería empezarlo para no saturaros de la misma temática. A este proyecto le he dado un pedazo de achuchón porque, mirad, lo he cogido y ya os digo, si es que lo disfruto muchísimo. Además, este ya tiene sitio para marcar y para colgar, que lo voy a poner en mi zona donde yo hago toda la costura creativa. En la zona donde yo tengo mi máquina de coser, tela, todo eso. Y como decía, lo he cogido un, dos, tres, cuatro, cinco, seis días. Y en esos seis días le he hecho entre cruces completas y punto lineal, porque también le he hecho bastante punto lineal, dos mil cuarenta y tres cruces. Y ya lo llevo en un 28,3%. Y os enseño esta preciosidad. Cómo, cómo me gusta. No lo puedo, es que no puedo remediar. A ver, creo que he bordado desde aquí para allá. Toda esta zona. Claro, mi idea es bajar para acá. A ver, lo pongo así. No sé cómo lo voy a poner para que lo veáis. Mi idea es bajar hasta, bueno, a ver, he bordado esta, 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 esta y ya voy por esta azul. Y mi idea, pues sí, será bajar hasta aquí, más o menos, porque ahora ya estoy por mirar. Esta de aquí es esta de aquí, que ya están esos banderines. Y una vez que tenga bordado hasta aquí, más o menos, pues ya mi, eso, mi idea, qué ganas tengo. Bueno, va a ser yo creo que, no sé si centrarme en la chica, pero claro, si me centro en la chica, es que tengo muchísimas ganas de bordarla. No sé si centrarme aquí en ella o también, bueno, pues tengo aquí este gatín que me gusta. Es que esta zona, esta zona de aquí, no sabéis, yo sé que lo voy a disfrutar un montón. Bueno, pues lo que os contaba, no sé si centrarme en la chica o probablemente que creo que vaya a ser lo, lo que vaya a hacer, lo que tiene más papeletas para que sea así, es irme hacia acá y abordar toda esta zona de los cajoncitos con el gatín y luego ya moverme otra vez hacia allá. ¿Qué os digo? Pues os digo que esto es una etamina de un K-25 que compré hace mucho, mucho, muchísimo tiempo en Portugal. En uno de estos viajes que, bueno, pues una de las veces que he ido a Portugal, que compré un montón, creo que compré un metro, un metro y medio porque estaba barata, la verdad. Compré esta, compré una como un gris muy, 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 súper, súper clarito también, otro metro, otro metro y medio. No sé, sé que compré muchísimo porque, pues ya os digo, era muy económica y es que encima me encanta, me encanta cómo quedan esas cruces. Y bueno, pues estuve, hice el punto lineal, creo que tenía hasta aquí del banderín, entonces acabé todo el punto lineal del banderín, ya he llegado hasta, bueno, pues eso, hasta aquí, todo el ancho de la labor. Hice el punto lineal de esta zona de telita, es un punto lineal muy sinuoso, pero que parece que no, pero sí que se aprecia. Luego hice punto lineal de esta zona de telas y de la etiquetita que tenía un montón de ganas de ver cómo quedaba esa etiqueta, que es esta, esta etiquetita que está aquí colgando, pero, ay, es que no me digáis que no es precioso, pero precioso. Y nada, tengo aquí ya, mirad, veis, tengo aquí el hilo porque ese es, pues justamente de esta, de esta telita. Así es que, bueno, pues sí, acabaré todas estas zonas de las telitas y luego yo creo que me voy a ir a la zona de los canjoncitos, el gatito. Y bueno, pues, oye, que esto ya va viento en popa, porque como os he dicho, llevo un 28%. Y cómo me gusta, cómo me gusta, es que me encanta, me encanta. Bueno, voy a guardarlo aquí, así y así y vamos a por el siguiente. Mirad, el siguiente, este sí que es verdad que se me olvidó hacer una foto, lo tengo en esta, en esta bolsa de proyectos y este es un kit, creo que, si no es el primero, bueno, es uno de los primeros primerísimos kits que compré de la casa Letty, Letty Stitch y que, que también estoy disfrutando, no sabéis cuánto, y bueno, pues es este proyecto que tanto me recuerda a mi infancia y mis abuelos. Sí que es verdad que toda esta zona, que es la que tiene, por lo menos hasta ahora, o lo que, por lo que yo puedo, puedo ver así a golpe de primera vista, toda esta zona tiene muchísimo cambio de color y, bueno, pues toda esta zona la hice a papel, porque, bueno, pues en esa época todavía, pues eso de los XSD y todas esas historias, pues no, pues no estaban. Y, bueno, estuvo parado durante, durante mucho tiempo, porque claro, toda esa zona, pues la verdad es que me, me saturó. Mirad, veis, aquí tenéis la prueba que todo a papel, esa zona me, pues eso, me costó y estuvo parado, hasta parado durante, durante bastante tiempo. Luego lo volví a retomar, seguí con el papel y resulta ser que no hace mucho, muchísimo, hace unos meses, bueno, pues conseguí el XSD y la verdad es que esto de tener las aplicaciones y bordar en digital, a ver, es, como yo digo, un poco mal acostumbrarnos. ¿Por qué? Porque luego ya cuando tenemos que bordar a papel se nos hace un mundo, cuando antes, pues bordamos a papel y no poníamos, por lo menos no poníamos tantas pegas. Sí que es verdad que yo os voy a decir y os voy a hacer sincera, si hay algún proyecto que me guste mucho, 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 muchísimo y no haya ni PDF, ni XSD, ni nada de nada, pues lo bordaré a papel, sinceramente. Pero sí que es verdad que cuando se tiene el gráfico en digital, se avanza muchísimo. Bueno, pues eso, que hace un tiempo conseguí el XSD y dije, bueno, pues habiendo el XSD, pues ya va a ser, y eso que la zona, yo creo que la zona más complicada que la había hecho a papel, pero bueno, siempre va a ayudar, aunque ya lo que quede, que queda muchísimo, pues no sea tan complicado. Entonces, bueno, yo he bordado, creo recordar, he bordado parte de la puerta, he continuado para acá y he bordado parte del cielo. Voy a ir intercalando también el cielo, porque el cielo tiene mucho bloque de color y para que no se me haga, bueno, pues para que no se me haga muy aburrido, la verdad. Lo tengo aquí, lo tengo en un bastidor de estos de barras y, mira, la verdad, no me digáis que no es bonito. Ay, es que es precioso. Bueno, pues borde le hice. A ver, a ver, dejadme un momento. Ah, le hice 625 cruces y lo tengo en un 17,8%. Entonces, le he bordado cielo, como ya os digo, voy a ir intercalando el cielo. Mirad, es que lo tengo, justo coge el ancho porque llega hasta aquí. Entonces, puedo ir intercalando el cielo. Fenomenal. Borde aquí, parte del cielo. Y luego lo que hice es que continué y borde, bueno, pues ya ha aparecido el arco de la puerta. Aquí ya hay muchísimo, muchísimo bloque de color. Y nada, bueno, creo que lo voy a, sí, lo voy a coger para que lo sigáis viendo para la próxima vez. Y bueno, pues seguiré intercalando cielo con esta zona de aquí. Y queda muy, muy, muy bonito para mi gusto. A pesar de, bueno, pues de ser los primeros Letty. Los primeros Letty eran muy, muy sencillitos. Pero que quedan con una definición preciosa. Esta, tiene un total de 48 colores y veis, tiene un nivel 3. Esto es una ida 16 en blanca. Y como yo os digo, mirad, esta parte de aquí es esta parte de aquí. Entonces, bueno, pues yo voy a seguir bordando. Bordando, pues esta zona y luego ya compaginándola con el cielo. Para cuando ya tenga toda esta zona de cielo bordada, ya empezar con el tejado de esta casa. Porque, bueno, pues esto es como un cobertizo. Y, qué bonito. Una cobertura preciosa y es que es que es muy bonito, es que es muy bonito. Es que tiene un diseño, ay, precioso. Y a mí, a vosotras nos gusta así, pasarle así un poquito, así la manita. Ay, me encanta. Qué sensación más, no sé, de paz, de tranquilidad. No sé, no sé. Y, bueno, pues eso, que esta zona, esta zona, yo creo que es muy sencilla. Puede haber aquí un poco más de cambio de color aquí abajo. Pero, vamos, yo creo, y bueno, esta zona de por aquí quizás. Pero, yo creo que, y aquí. Pero, lo que es en sí la mayor parte del proyecto, creo que tiene muchos bloques de color. Vale. Bueno, pues este es otro que lo ponemos como estaba. Y así, pues eso, evitamos, que coja polvo, enganche y todas esas cosas. Vale. Y esto lo guardo aquí, en esta bolsita de proyectos. Vamos, ahora, os voy a enseñar el comienzo del día uno. Está el material en esa bolsa. Vamos, el material, los hilos, la carpeta de tal, en esta bolsa de proyectos. Que es mirar, mirar, mirar que tela más bonita. Creo que va muy bien con la, con la temática de, del heaven. Y, ay, os digo, de qué heaven se trata. Os enseño la foto. Dejadme, porque la tengo aquí en la tablet. Vamos, la tengo aquí en la tablet. Voy a enseñar con la simulación que le da al Pater Kipe. A ver, ver simulación. Bueno. Pues, os estoy hablando de este heaven. Precioso, como a mí me gusta, con un montón de, de detallitos. La verdad es que me encantaría, eh, quitar esta zona del Papá Noel y del, y de los renos. Si puedo, eh, la quito. Ya veremos, a ver, es que no sé, no sé cómo, no sé cómo hacer para poder, para poder quitarla. Ya, ya, eso lo que voy a hacer es que lo voy a quedar sin bordar. Y ya veré cómo, cómo puedo, cómo puedo ir haciendo. De todas maneras, yo lo he empezado por esta zona de aquí. Y, nada, llevo muy poquito, a ver, 890. Es un heaven enorme, porque, a veréis, os digo. Es un heaven que tiene, mmm, 353.500 cruces. Así es que, mmm, imaginaros. Es de los grandes, enormes, enormes, enormísimos. Y, bueno, pues mirad, aquí tengo los, los organizadores, que aquí voy poniendo las hebras, o los colores, según los voy necesitando a medida que voy bordando. Deciros que, eh, los heaven, veréis, para los heaven, mmm, voy a hacer, cuando vea que ya tengo, mmm, avance que, bueno, pues un avance a partir de 1000, 1500, 2000 cruces, os haré, eh, vídeo de avance de heaven, vale. Los vídeos esos que os he dicho que voy a hacer, mmm, cada 7, 10 días, aunque yo vaya bordando, aunque yo los vaya bordando, no los voy a enseñar. Y los voy a enseñar, eh, pues eso, cuando tenga unas 1500, 2000 cruces, para que, bueno, pues para que se vea bien el avance. Y, eh, lo que os decía, aquí tengo, bueno, pues los que he utilizado hasta ahora, aquí está la bolsita con las tijeras, y os enseño los colores que trae, que los tengo en esta, en esta carpetita, que parece, parece un, un librito. La verdad es que me gusta, y, mirad, aquí hay, una parte, otra parte, y otra parte, y de cuánto es, son 48 y 48, son 100, 48 y 40, 106, ¿no? Creo. Bueno, un montón de huecos, veis, sobran huecos, porque este creo que trae 89 colores, y aquí también tengo todos los hilos de repuesto, y bueno, pues en esta bolsa, que tiene, mirad, como por ejemplo, tiene muchísima, muchísima capacidad, aquí tengo todo esto, con esto. Y os enseño el mini avance, bueno, el mini avance, no dejan de ser 897 cruces, veis, lo tengo aquí, en este bastidor, deciros que lo empecé, y tal, es una tela de MC, de la casa de MC, Kaun 18, los hilos son todos CXC, y la tela, yo no sé lo que le pasaba, que estaba súper, súper rígida, y, ¿sabéis lo que hice? Pues la lavé. Y ahora ya está, sigue teniendo un poquito de apresto, pero no está tan dura como estaba. Y bueno, pues ese es el avance, que no veis nada, ¿veis? Si es que, en estos proyectos tan grandes, como yo os digo, hasta que no se tiene, pues eso, unas 1500, 2000, pues no se ve bien un avance. Pero bueno, lo que he hecho ha sido, a ver, que volvemos a la simulación, para que lo veáis, a ver si imprimo la, imprimo la foto, y así, no tengo yo que andar con tantas historias de estas, de simulaciones, con la foto lo de mi mejor. Bueno, mirad, lo que estáis viendo es, esta parte de aquí, ¿veis? Mirad, la cornisa esa, con todos esos azules, tiene muy buena cobertura, y bueno, pues queda muy bonito. A mí personalmente, me gusta, sí. Vale, es que este tampoco, no tengo mucho que enseñaros, porque es que no, así, como yo digo, es que no se ve nada. Bueno, pues le voy a poner esto, y pasamos al siguiente. Mirad, el siguiente que os enseño. Lo tengo aquí, en esta carpetita, me encanta también esta tela, simétrica, pero es que eso que veis ahí, los dorados, bueno, las partes amarillas, es que es dorado. Y aquí tengo un proyecto, que es un gráfico, no es un kit, y es, a ver, que sé que saqué la foto, pero la tengo que poner, la tengo que meter ahí, pero, otra vez, otra vez cogemos la tablet, y nos vamos al mirad, es este proyecto tan bonito, que es un conjunto de tres, lo estoy haciendo con una amiga bordadora, No nos hemos puesto cruces, ni nada, hemos decidido, decidimos empezarlo juntas, pero, pues eso, cada una va a su ritmo, cuando, al ritmo que puede. A ver, que es que estoy buscando, no lo encuentro, y tiene que estar por aquí, a ver, y bueno, pues eso, cada una, pues lo borda a su ritmo. Aquí está, mirad, me encanta, es que es precioso, mirad, de qué proyectito os estoy hablando. Como os digo, es una colección de tres, nosotras compramos las tres casitas, y decidimos empezar por el vaquerí. Yo, yo, eh, lo he empezado por aquí, he hecho parte de punto lineal, pero, bueno, no, no mucho, o sea, yo creo que ya tenía parte de punto lineal, y esta vez solo me he dedicado a, a las cruces. Os enseño el colorido, que es este. Estos son los que, los colores que se utilizan para bordar este proyecto tan, tan bonito. Lo he cogido, a ver, lo he cogido solo dos días, y en esos dos días le he bordado 504 cruces. No sabéis qué bonito, 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 para mi gusto queda. Mirad, mirad, los hilos son todos CXC, y esto es una, una Lugana 25, color, un rosita palo. Y mirad, qué bonito, mirad, qué cosa tan bonita. No me digáis que no. Y ya la próxima vez que lo veáis, quiero hacer, por aquí, por la fachada, esta del tejado hay punto lineal, aquí, esta ventanita tiene punto lineal, así que le haré ese punto lineal. Continuaré hacia, un poquito hacia abajo, y empezaré ya también a bordar, que ya son los azules, es que, ya sabéis que yo, y los azules, es que es mi color preferido. Que, veis ahí, ese azul ya es esta zona de aquí. Entonces, bueno, creo que, no sé, no sé, porque también tengo muchas ganas de bordar esta zona, pero también tengo muchas ganas de bordar hacia abajo. Es que, que os cuento, es que, es que, muy, muy bonito este proyecto. Hasta ahora, se borda muy, muy bien. No tiene así cambios de color, al revés. Yo lo veo que tiene bloques de color. Y que, que os digo, mirad cómo quedan las cruces. Quedan, ah, para mí quedan preciosas. Y que, otro que estoy disfrutando, madre mía, si es que son todos, todos. Todos los, cada vez que los cojo, los disfruto, no sabéis cuántos. Y, bueno, pues, así va esta maravilla. Las 500 cruces, no son muchas, pero a ser un caón grandecito, pues, parece que el avance es mayor que cuando el caón es más pequeño. Vale. Bueno, pues, este es otro. Y, y mirad. Creo que os he dicho que, al principio del vídeo, que, que os iba a partir el vídeo en, en dos partes, pero creo que va a ser en tres, porque aquí todavía queda mucho para enseñar. Así es que, hasta aquí, llega la primera parte, y nos vemos en la segunda. Espero que lo hayáis, que lo hayáis disfrutado, que, y que hayáis estado un ratito entretenidas, que le podéis dar al like, compartir, en fin, todas esas cositas, que os podéis suscribir al canal, que es completamente gratuito. Podéis ver todos los vídeos que hay en el canal, de forma gratuita, que no hay que pagar nada. Y, que no os perdáis la segunda parte. Que, bueno, la segunda parte, en un par de días, la tenéis. Hasta entonces, que bordéis mucho, 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 pero, sobre todo, que seáis muy, muy felices. Adiós.